A mí me molestó bastante cuando Lewandowski declaró lo que declaró después de tu generosidad en ese escenario. ¿Vos leíste trascendencia? ¿Lo tuviste que perdonar de algo? ¿No leíste importancia? No, cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiere. Sinceramente no comparto lo que él dijo, pero tampoco leí mayor importancia. Ya está, quedo ahí, que diga lo que quiera y no me interesa. Pero las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentí así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente, porque el año pasado me había parecido que había sido el mejor. Pero el año que lo gané yo no fue el mejor. Simplemente dije eso, pero que él lo tome como quiera.